Ya, este es el área del perreo, ok, ok, Aldrin, LF, eh, yeah Jeff the producer Vamos a celebrar con champaña, tal para cuelar mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña, ok Vamos a celebrar con champaña, tal para cuelar mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña En bandeja de oro yo te como con provecho A lo hecho pecho te gusta el mal, yo sospecho Estoy recho, sin tantos rodeos al acecho Y yo me quedo satisfecho y cambio el clima Y poco a poco llegamos al clímax Mientras tú me saltas encima, me compaginas Perrea pero dices que es fina Una magnética asesina y cambio el clima Y poco a poco llegamos al clímax Mientras tú me saltas encima, me compaginas Perrea pero dices que es fina Una magnética asesina, ok Vamos a celebrar con champaña, tal para cuelar mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña, ok Vamos a celebrar con champaña, tal para cuelar mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña, ok Una diabólica al mover su toto, estoy que le tomo foto Yo estoy que te lo toco, ok Bépame un trago pa' volvernos locos Poco a poco, yo así yo te lo choco Culo caro como el kilate, ella clama que la destape Abre la pierna y no sabe karate Celebremos haciendo combate, me pongo loco mientras me lo bate Me voy a toda ya que es una atleta, yo a ella le pongo a dieta Pulca la u como cometa Quedamos solo haciendo una tormenta Su pussy como meta, tiro como escopeta Tiene mala fama y una mente insana Siempre me llama Pa' bebe buscana Vamos a celebrar con champaña, tal para cuelar mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña, ok Vamos a celebrar con champaña Tal para cual a mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña, ok Ok, ok Directamente desde la gerencia Al drink L-F-M Dímelo Jeff de producer Tal para cual a mi macalaña Ya yo sé que tú tienes truco y yo con mi maña Hazme caer en tu hazaña